Es que estoy totalmente de acuerdo, o sea, sin ser abogado, claro, sin ser abogado y decir, vamos a ver, cuando uno pone un requerimiento, tendrá que presentar sobre lo que pone el requerimiento, o sea, mire, yo voy a poner un requerimiento porque usted dice aquí en esta orden aprobada en el Consejo de Gobierno de la Junta de Castileón, que va usted a hacer esto y maroto y tal, entonces puedo no estar de acuerdo y entonces puedo poner un requerimiento, pero es que ese papel no existe, pero a parte de eso, es que ya me da igual, o sea, y además es que no va a soltar la presa el PSOE, porque es que esta presa tiene un tamaño y un momento divino para que distraernos de todo lo que está pasando, básicamente de la sedición, la malversación, la ley del solo sí es sí, que ya va por casi 200 personas, que son 200 delincuentes, que se han beneficiado de esa ley, de esto de que nos cuenten por el camino, de que todo va fenomenal, Sánchez en Davos, bueno, los inversores, porque dice, este es el país con la mayor seguridad jurídica del mundo mundial, y dices, madre mía, o sea... Desde luego requerimos sin interés... Madre mía, o sea, la seguridad jurídica de España, o sea, para echarse a temblar. Bueno, esto es, Vox tenía esto en mente, bueno, el de Castilla y León, Mañueco, pues se han dedicado a hacer unas declaraciones que poniendo sobre la mesa cosas que todavía no habían escrito, y yo creo que esto es una, iba a decir, a esta hora se puede decir una cagada monumental, una cagada monumental. Bueno, aparte, Gallardo y Mañueco no hablan, hablan menos que Saquiri Piqué cuando era el matrimonio, ¿no? Muy probablemente. Porque estas cosas se hablan, se pactan, no sé, sobre el presidente, el vicepresidente. Claro, y vamos a ir un poco en línea, ¿no? Y sobre todo verlas cuando uno va a tomar una decisión, cuando uno va a tomar una decisión en la vida, en la política, no sé qué, tendrá que ver los pros y los contras, entonces vamos a ver, tomamos esta decisión, y dicen, es que si no la tomamos estamos haciendo siempre lo que quiere la izquierda, y no damos pasos, no sé qué, bueno, pero es que también hay que ser listo, y hay que dar los pasos y hay que hacer las cosas cuando no lo van a utilizar para que dejemos de hablar de cosas importantes también. Gracias.